Aprovecho para darlo a conocer, voy a enviar una iniciativa de ley para que se eleven a rango constitucional derechos como el de la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad y el derecho a las becas, va a quedar establecido en la Constitución el estado de bienestar.